Han salido las mejores cartas de FIFA 19 Esas cartas que a lo largo de toda la temporada Uno siempre va a querer tener Pero es el momento de paquearlo El mercado ya ha explotado de cartas Totti Con esas medias, esos valores Ese diseño de cartas que me vuelve bien loquito Son demasiado lindas Y me traen hermosos recuerdos ¡Otro Totti, boludo, Ramos! ¡Me toco Ramos! ¡Me toco Ramos! ¡Boludo, el sexto! ¡Me salió Marcelo! ¡Te lo juro por Dios, Rem! ¡Boludo, Modric! ¡Me toco Modric! ¡Esto es joda, boludo! ¡Me toco Modric todo! ¡Te lo juro por el amor de Dios! Amigos, no olviden que en la descripción Hay un sorteo de un Totti gratis Gracias a la gente de eSports Sí, 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 no es clickback Sorteo de Totti gratis Si no participas es porque no te gusta el FIFA Y menos que menos los Tottis Quiero mi récord de footdraft Porque necesito empezar a probarme la corona de rey Que me han choreado por el viejo continente Y la quiero recuperar Amigos, como siempre digo Romper ese botón de like a morir Los likes son gratuitos Activar la campana de Trollón Trollón Y suscribirse todos los que no están suscriptos A ver, 4-4-2 podría ser una buena táctica Porque dos de los actuales Tottis están arriba Te lo pido, por favor No me mandan, dame acá Aca, a, 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 a O rey, o rey pelé, chicos O rey pelé, 91 se elige No es Totti Pero en FIFA 1951 Fue Totti Porque mi abuelo me contó A veces me pregunto ¿Por qué soy tan pelotudo? ¿Me podés sacar el efecto cabezón? Se puede Bien, me gustan los colorcitos Ah, ah, ah Bueno, Berratti 87 Bien Pero Español 87 Me gusta, chicos Acá podemos flaquear un poco Pero me parece que no tanto Bueno Te lo pido, por favor Bueno, bueno O sea, ya empezás a mandarme poronguitas enseguida, ¿no? Condovia Valencia Link verde Se elige Y además, ¿sabés por qué es un golazo? Acordate que no te chamullo Cuando me toque Mbappé A este Lo vuelvo al carajo Y en Condovia Más pelé Adentro MI Quiero mi récord El 189, hermano Este sería bueno también Por una cuestión del bicho Arriba Vamos a hacer las cosas bien Coque de 87 No tuve bolitas Si el Totti viene acá No No, mirá Es la posición que uno más desea Que le venga un Totti Y mirá lo que le viene De estos cinco que me quedan Tres atómicos Tres insustituibles Y acá se viene el primero, me parece Bien 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 Sí Sin duda A ver el segundo Dos más insustituibles Y se viene acá Aparentemente estaría rotito todo, che Ya metimos dos Y es increíble Te dan dos Y te pichulean Cancelo 86 Portugués No le puedo hacer química con nadie Porque Pepe En la Liga Santander no está más Lala 86 Si me sale Allá Mbappé Lo puedo vincular Más con Dovia de MC A ver el arquero Cómo completamos esto Y estamos bien Estamos muy bien chicos Muy good 86-93 La química está muy manejable Porque con un MC O con un buen central o lateral La tenemos resuelta Y hay que llegar Al 189-90 Mínimo Elegiendo a Mayito Resuelvo el tema química Pero muy bien Tema química No es este el que quiero No es este el que quiero No lo puedo elegir Porque si lo elijo Estoy bloqueando el Toti Toti ven a mí Ah el Pupi Pupi sané de adentro 186 Este no Este sí El 189 está difícil El que más tiene Pero escuchame Salieron los Toti Y me tocan dos One to watch Yo quiero Toti Capo Toti No quiero otro Toti Toti O porongas me toca Otra vez Mbappé ¿En serio me toca otra vez El cabeza de tortuga este? Me mandas el oro Me mandas el if No me vas a mandar el Toti Es remarla en dulce de leche En estos últimos dos Me tiene que tocar Algo un poquito más digno Y es por Poquito más digno No te digo Dignidad absoluta Porque si no la gente Cada vez que viene a mi canal Se me cae de risa Y me dicen Con esa cara de dolo No podés hacer Y tiene razón ¿Vas a venir acá Toti? ¿O no vas a venir acá? No Quiero el récord 189 Récord O sorteo de FIFA Point Por favor Bien 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 Crespito Argentino De entrada Una cara de nene Parece mi pobre angelito Hermano 85 Crespito Época de River Seguramente Me viene bien Dale hermano 189 Ya lo tenemos adentro ¿Qué queremos ahora? El 190 Pero ni por casualidad Podemos bajar ¿Eh? Tercer carta El plata ¿De verdad? Yo creo que sí Te meto por acá Con Sarabia A ver el MI Y nos vamos arriba Francesito Medio 83 La verdad Coman No 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 Pero ¿Eh? De C90 Muy bien A ver el lateral izquierdo Empecemos a subir Con coloretes ¿Yo sabes qué? Championcita La championcita A ver por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Muy bien Lo bien que me hubiese venido Elegirlo Alexandro Porque ahí tengo a Pjanic ¿A cada quién elijo? Sí Chiellini de 90 Y los colorcitos picantes Están viniendo acá ¿Eh? 88 piqué Y nos vamos para este lado Para seriedad Y acá Y acá también Para allá nos vamos para seriedad 77 Dentro de la malaria Terminemos de la mejor forma No Italiano Italiano 82 Si digo Vamos por acá En estos 5 Debería tocar algo digno Para empezar a encaminarlo Y parece que no 86 Pajero Acá Subimos algo Más 2 Ponele Uno sí Uno no Uno sí Toti El Chobi Toti Hermoso Hermoso para miseriedad Chicos Hermosísimo para miseriedad Explicame por qué no elegí a Alexandro Hermoso Esa carta furiosa del Toti Bicho de 99 Acá Este Por este más 6 88 94 Y esto se encamina Furioso Uno no Uno sí Messi vení Vamos a elegir un Marcelito Marcelito de 88 Leo vení Leito 88 Brasilero Me baja uno Pero tenemos link verde Y esta acá Más 4 Nadie confiaba en esto Pero nadie confiaba en esto Voy a elegir el 91 Solamente por media Y confiando de que algún poroto más De química Acá tengo que meter Me tiene que tocar Un buen Mediocampista De la liga Santander Por Marcelo Tenemos que meter Y subiríamos la química Vamos a seguir buscando Dale que se puede Primer gran full draft De momento Bien 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 Sigamos confiando En media 86 A ver acá Bien Me gusta Uy 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 Este cancelito chicos Ay 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 Este cancelito Como le decimos Que no a cancelito Te lo pongo acá Cancelito Y subimos media 88 99 Sigamos en la búsqueda Leo Messi Tenés que venir Leito 88 Español A ver Chicos Chicos Lo elijo a dura Sin problema Porque me estoy quitando De encima Este Ahí está Este Por un 86 Y ojalá subas Ojalá seas Un lindo niño Que suba Sigamos esperando Porque faltan Tres cartas Y podemos mejorarlo Acá no Acá si Leo Messi Vení Leo Messi Vení Alote Sánchez De 89 Ni se duda De verdad no vas a subir En serio No vas a subir El 189 Tiene que caer Por decantación Tiene que caer Te lo pido Por favor Que tiene que caer 82 El que más tiene Lo elijo Y no me baja Y es más Este Por este 189 De verdad No vas a venir Última carta Chicos De verdad 189 No vas a venir Última carta Y a nada Del récord Mío Tenemos Un totibichazo De 99 Allá arriba Más rico Que nunca Quiero el 189 Acá No me falles No me falles Tiene que darme O sea Es imposible Que no me de No me hagas Calentar A quien voy a elegir A Susaeta A Salito A Charles A Politano No papá Te lo tengo que elegir A Emba Que está ahí Que es la tortuga ninja Más linda del mundo Emba Vení Y dame El 189 189 Adentro Más adentro Que nunca Necesito un punto más One Point More Directamente Con el técnico No me rompas Las pelotas Vos me tenés que dar De verdad Vos No 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 sé a quien elegir Es que quiero a mi mamá Porque No sé A quien elegir Supongo que tengo que elegir A este Porque es de la liga Santander Porque Francés No Inglés Tampoco Chileno Tampoco Portuguesa Y no Paquito Te lo pido Por favor No me rompas Los huevitos Poneme el 188 Poneme el 188 Pero me tiene que dar 189 Porque si no Esto es Bullying Acevita Ahí está Era un solo cambio Menos mal Por el amor De Dios Chicos O sea No se me podía Seguir escapando O sea Lo de la pulga Ya es Así me hace Messi cada vez que me ve Me hace Toma gordito O sea Es increíble No viene nunca Hay tres Me vienen dos Me viene CR7 Me viene Enba Y no me viene El Récord Adentro 189 Fucking Por el amor De Dios Y ojo Porque se viene Un duelo De descarte Muy pedido Por ustedes Arriba de 10.000 likes Y vuelvo pronto Con un descarte Que ustedes Desean mucho Chau Piixo Por el amor CC por Antarctica Films Argentina